Hola, mi nombre es Adela Pérez, yo estoy estudiando inglés en este momento, necesito continuar aprendiendo porque aprender inglés para mi es muy importante porque me puedo comunicar con diferentes personas que hablan inglés, con el doctor, en el banco, en la escuela con mis maestros, en la marqueta me puedo comunicar. Y necesito aprender un poco más de inglés y quisiera continuar estudiando para terminar mi educación de los niveles de inglés y también quisiera terminar, empezar a continuar estudiando el EED porque desearía seguir continuando estudiando y ese es mi deseo y no quisiera que nos quitaran esa oportunidad de aprender inglés.